Hace unos meses fue cumpleaños de tarifa, hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que el año pasado, casualmente también fue su cumpleaños, encargué un pedido el cual aún no ha llegado porque tenía que ser hecha a mano en un estudio y al final entre todas las cosas que han pasado no ha llegado. ¿Qué es lo que pasa? Para una persona como yo, el cual tiene un remordimiento y un sentido de la culpabilidad, no sé hablar, un sentido de la culpabilidad, el cual no me deja dormir por las noches, he hecho un encargo el cual va a ser regalado en este vídeo. Es verdad que durante lo que pase en el vídeo va a acabar en algo que todavía no sale en el título, ni siquiera lo he dicho, de hecho, lo primero que le voy a dar va a ser esto, es una colaboración que tengo con Better Foods, sale a partir del 1 de septiembre. Básicamente está hecho con avena, dátil y cacahuete y es una colaboración limitada que está muy guapa. Lo siguiente que me gustaría regalarle está dentro de esta caja y dentro de esta caja hay dos cosas, ambas han sido hechas a mano, lo veréis en unos minutos vosotros, bueno yo lo voy a ver en un rato. Y no voy a hacer spoiler con nada que ver con esto, simplemente lo voy a dejar preparado, puede ser que a lo largo del vídeo tenga algo que ver, no hagas spoiler, es lo único que te pido. En los comentarios los veo. Mi colega humilde es un 812, guay, creo que está avinilado, me voy a dejar que me adelante. No vea, sí, 812 GTS. A ver, estamos yendo ya a casa de tarifa, vamos a darle. Esto es un vídeo totalmente improvisado, o sea, no contaba con hacer esto en vídeo, lo que pasa es que se me ha ocurrido que la parte final, que es lo que os llevo haciendo spoiler, sí que tiene que ser grabada, más que nada para situarlo, tiene sentido, hacedme caso. Nada, estamos ya, ha llegado el momento. Cumpleaños, ¿qué pasa? Buah, exquisito. No entiendo de verdad el cuarto de tarifa que mira tiene. Blanda por aquí, if you are happy and you know it, pass the grass. El kebab este que tienes aquí puesto. Grass. ¿Qué te imaginas de este vídeo? A ver, yo sinceramente he dicho setup, pues va a hacer algo de counter, pero cuando me dijo ayer... Es canal de counter este. ¿Sí? Ah, vale, es que me dijo ayer, me traigo al John, digo, no es counter, ¿qué coño va a hacer? Entonces no tengo ni idea. ¿Dónde has estado de vacaciones? En Isla Mauricio. En Mauricio no hay nada para traer. Te he traído un porro, ¿te imaginas de repente? Te he traído un pelicadón. Ponte para allá, no puedes mirar. ¡Me ha gustado! ¡Abaso! Que no ha llegado a un buen estado porque todavía no ha salido y esto es como una de las primeras muestras que han hecho, entonces puede ser que esté todavía despegado. Bueno, esta es de coleccionismo. Esta es de coleccionismo. Es una de las primeras. Tío, no puedo hacerle nada. ¿Saque un cereal? No puede ser, en serio. ¿Está abierta? ¡Holo, en serio! No, 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 no. Pero mira, pero que no puede ser. ¿Cómo va a estar abierto? Ok. Hay un cereal afuera. Pero no hay más. No sé, bro, nada. Vale, de cacahuete. No hay cacabona, nada. Sin azúcares. Muy bueno. Vale, vamos con la segunda. Ven aquí. Esto sí que no puedes mirar hacia aquí. No, no, que no puedes mirar. Déjalo ahí. ¡Mira, mierda! A la segunda, que es esto de aquí. Vale, Tarifa, esto sí que es verdad que lo podía haber envuelto en papel de regalo o algo, pero esto es... Esto es algo que se ha hecho a mano. ¿Eso es otro regalo? Eso es otro regalo. ¿Eso es el regalo de Counter? ¿Por qué? ¿Porque es de Counter? ¿Porque es de Counter? Sí. Me lo voy a poner. Como me hayas dado los headsets, me voy a cagar en Dios. Los PAU. Dice Pandora me sirve. Joder, el niño no se ha salido exquisito, ¿sabes? Si ni son los Pandora Vice. ¿Tú qué dirías? ¿Qué quieres coger? ¿El Dragon Lore? ¡Buf! Combinación dura, ¿eh? Buena, mi... Adentro, mira para adentro. ¡Hola! No, no, son... Nunca los he visto tan factoring new, ¿eh? Hecho esa mano. Una puta. Sí, sí, ha sido una persona desde, si no me equivoco, Houston, Texas, han venido estos guantes. Grande, Ricky. Te como la boca. Te digo una cosa muy buena. ¿No los viste en Mani cuando estaba en la velada? Sí. Esos eran los tuyos. Por eso cuando se me ha dicho los Pandora... Yo me he quedado los Vice. Había unos que se podían comprar en internet en su día. Me pasaron el link para verlo. Las sudaderas estas que tienen textura de mierda y se... Sí. Eran así. Ah, vale. No, no, estos están hechos. Es un pibe que los hace a mano. Que es un petardo, que tiene la gomita y todo. Mira, a ver si se pueden ver bien. De eso están muy bien. Tiene aquí lo de Icarus. La mano del Ikea, bro. Le meteré el carambiteste de aquí 100%. Drago Lore. Guantes aquí. El cuchillo que saqué yo de la caja. No es la caja, pero bueno. Mariposa de zafiro como el que yo saqué. Lore que no corta. Glob. La p*** que me tiene hasta los huevos. Que te falta. Sí, pero si te fijas te falta algo más. ¿Qué? Te falta... Da wild lotus. No, no. Te falta The Last. A ver qué ha hecho. Esto ya sí que sí. Bueno, solamente estás haciendo que me sienta mal, tío. Como te haga el próximo contrato. Te voy a contar una cosa. Te voy a contar una cosa. Entonces, esto es el regalo que no te llegó el año pasado. Es como que yo me siento en deuda porque sabes que soy así. Y esto es un regalo de bien para ti. Como sean verdes. Como sean verdes de la wild lotus y me quedo loco, ¿eh? No, esto lo viste en Instagram. Mucha p***. ¡Oh! ¡Bum! ¡Uu! ¡Ya! Esta es gorda, ¿eh? ¡Oh, lo que hay! Pero yo esto no me lo puedo poner. ¡Oh, lo que hay! ¡Oh, lo que hay! Son de... Son de... Exposición. Pero las urnas... Yo las he encontrado. Pero que mira cómo se ve esto. Está lecha esa mano. No, no está claro. O sea, para que te hagas una idea, esto se ha hecho a mano y eso se ha hecho a mano en las dos cosas. O sea, las dos cosas son... No, pero esto, ¿por qué? ¿A qué se debe? Sacarte una wild lotus, fue el regalo del año pasado. Esto para que te hagas una idea, yo me siento por el regalo que no te llegó el año pasado, tío. Ya no sé ni cómo colocarlo. Están muy guapas. No las voy a usar nunca. Bueno, porque para vestir que era como una mierda, no me lo he dado. Falta una cosa más que me tiene que llegar de ahí relacionada a esto, pero no he llegado. Es que de hecho está muy bien hecho, ¿eh? Tío, lleva en casa... O sea, de hecho, cuando la he visto así, he dicho, LOL, que has hecho una snitch así. Dos semanas en casa y te ibas de vacaciones... Bueno, volvías de viaje, yo me iba de vacaciones y no coincidíamos con... ¿Cómo la vas a dejar así? Es que no quiero pisar. No, pero... Si las dejas así, sí. La cámara va de allí para... Bueno, se ve de espectacular. Tengo la caja que se ve en algunos vídeos que está abajo a la izquierda y la tengo ahí desde hace dos o menos. No, yo esto lo he visto en Instagram así de veces. No, que me ha hecho un... Las ha hecho un pibe pintadas. Están pintadas a mano. Cabrón, eso te iba a decir. Qué locura. Y el guante que... El guante es muy... O sea, le ha hecho un pibe a... Es que mira cómo es el guante. Ahora, en serio. El que tenga un guante de estos... Mira esto, ¿eh? Esto es Alcántaro. O sea, está hecho al máximo detalle. Yo no sé qué apaga virus, pero esto es una locura, ¿eh? Lo mismo, lo de las manos de madera para meter los guantes. Para tener así los guantes puestos, ¿no? Y meter el cuchillo o algo así. Para que se queden bien. Pues pásame el enlace porque también tengo... Yo tengo los bytes. Y falta... The last. Pero tengo que llamar a una persona. Voy a hacer una llamada ahora mismo. Esto es ya lo último. Andrew, ¿puedes darle al click? Sí. Pero lo has tenido más dentro de la zona. ¡Han comprado en cuatro! ¡Me han comprado en cuatro! ¡Me han comprado en cuatro! ¡Lo va a detonar! Pero mira, virus, ¿cómo lo ves ahí? Y esa parte del setup siempre se... Queda muy guapa. Al lado de lo verde. Sí, dale a... Ahí. Haz click. Podéis darle al click y ahora hacer a casa. Dale a aceptar ahí otra vez. Terror ha plantado en la... Vale, ya está. Gracias, Andrew. Puedes poner por aquí... Pon lo que tú quieras, bro. Esta es tu casa, chaval. Usted va a estar nervioso, tío, con esta mierda. No, ya te has calentado. Se ha hecho lo de ayer. Esto ya es la parte final del vídeo. No, bueno. Si es que Tarifa tiene una serie. ¡Ay, qué p***o miedo! La ha hecho, el cilipo. No, 1%, no. Mira cómo pone... 1%. Bueno, realmente sería un 10%. Prova, ábrelo bien, ábrelo bien, que lo vea la fecha. ¿Sabes? Es que me toca la... Ya sabéis por qué, porque viene, me regala cosas increíbles. Me siento agradecido. Ahora tengo que hacer esto y se lo voy a palmar. La 982 del mundo, qué carácter yo. No quiero dejarte nada de presión en absoluto, eh. Si pasa, pasa. Y si no pasa, no pasa. Eso está claro. Vale, Airus. Esto se le va a meter a DNI en su contrato. Y esto te lo va a meter a ti en el tuyo. Vale, esa es para la web con tu de Yanga. Esto se le va a meter a DNI. Pero es que creo que DNI como no me ha pagado nada... Va a perder esto y voy a meterte esto y esto por los regalos. Vamos, acabas de comprar al jurado. Yes, sir. Vale, ¿sabes qué hacer? Voy a intentar gestionarte otra MIOLNI. ¿Escuela? Bueno, le meteremos fuego y no se mirare de nada. ¿Código tarifa? No, no, no. Código virus, chavales. Que va a palmar una MIOLNI. Ha palmado tres de estos. Ha traído un cámara encima. Que vale, un aposto. Nada, tío, ahora me estoy rayado, ¿eh? Tengo presión, te lo juro. ¡Vamos! Dale like, chavales. Confiamos en ese contrato. Me voy. Que hace calor. Puedes irte, ¿eh? Ah, sí, sí. Joder, vale. Ahora estoy saturado, ¿eh? Me voy también. Te sacan aquí, hijo de Dios. No lo había visto, ¿eh? Vamos a hacer esto. Chaval, la planta de la derecha que es. ¡Claro! ¡Ah! Que está ahí.